Trombosis, signos y síntomas El trombo es la formación de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo, interrumpiendo el flujo normal de la sangre. Esto puede ser causado por un golpe o impacto severo, cirugías, reposo prolongado, alteraciones en la sangre, enfermedad del corazón y algunos medicamentos. Cuando parte del trombo se desprende y viaja por el torrente sanguíneo hacia otro lugar, se denomina émbolo. El trombo toma su nombre dependiendo de su ubicación y asimismo varían los síntomas. Trombosis venosa profunda Trombo en las extremidades, brazos o piernas. Síntomas Inflamación Enrojecimiento Enrojecimiento Calor local Dolor Tromboembolismo pulmonar Trombo en los pulmones Síntomas Síntomas Dolor en el pecho Dificultad para respirar o ahogo Aceleración de la respiración y la frecuencia cardíaca Pérdida del conocimiento Accidente cerebrovascular Trombo en la cabeza Síntomas Entumecimiento o parálisis de un lado de la cara Dificultad para hablar Visión alterada Visión alterada Debilidad o parálisis de un lado del cuerpo Si usted o una persona a su alrededor presenta estos síntomas, debe acudir de forma inmediata a un centro de salud de alta complejidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!